el norte, el remolino, el chusma bueno pues estamos aquí viendo pues de que hemos recibido vayanse todos por acá muchachos vamos a hacer lo que venimos mira la caja fuerte de la mía carla que claro que hasta con llave la tengo dentro como usted la platita está aquí ve platita ahí en el baúl vaya venimos aquí a mostrarles lo que tiene Jennifer por ahorita para la casita de que los escritores la están apoyando este por el día de ayer verdad nosotros fuimos a cara sucia y yo iba a comprar una vitamina por los dolores de cabeza entonces este así que loca estoy iba fuimos a cara sucia y estando allá le mandaron un dinero a la mamá de laura que comprara una docena de láminas para la casa de Jennifer así que escriptor que le mandó para la lámina a la jera pues ahí está ya la docena de láminas seis y seis doce va así que ya estamos empezando a comprar ya estamos empezando a comprar las cosas ya está la lámina y por ahí ahorita no más tiene 200 verdad vaya que con eso también se van a rebocar con la madera porque también tiene y también tiene que tienen que comprar más lámina y ajá faltan como dos docenas más verdad sí docena y media por el principio con docena y media para que cubra lo más importante ahí ahorita ajá porque ya vamos a ir a ver allá también para calcular docena y media después de esta docena verían dos docenas y media o sea que falta una docena y media todavía porque es grande ahí verdad también falta ahí también este lo de la madera ah falta que comprar la madera también falta varias cosas o sea la madera gracias a dios ya está lo importante que es la lámina ajá vaya ahora bien vamos a luchar por reunir para las puertas correcto y la madera que para clavar que sería la cosa esta por ejemplo que cuando van cuando van a clavar la lámina por principio porque les hago un poquito más económico y se agarra todo el trabajo para ponerla este sería madera rústica no no pero ya dónde la podemos conseguir aquí los palos o los ganchudos allá donde pudiera comprarla ahí donde de mauricio no hay otra cosa también que falta para comprar un poco más de ladrillo cemento ah sí también tiene vaya tiene que rellenar los muros que son que son las cositas los jinetes ajá los jinetes ajá vaya tienen que rellenar eso todavía porque se cayeron esos pedazos no pero eso no sería no sería tan importante va porque está el cajón lo que importaría es la madera para clavar la lámina y las cosas esas que faltan hacerse le asigue porque eso es lo más importante y dando la oportunidad de que ya compro lámina debería comprar clavos para lámina no solo ajá no pero los clavos los clavos fácil también de comprarlos aquí rápido va pero lo que falta es este la madera verdad la arena y la arena y la arena cemento y ladrillo vaya pero venimos a hacer este vídeo para que vean los suscriptores de lo que ellos están mandando la cosa se está haciendo así que este evelyn con ustedes se contactaron suscriptores y también verdad sí me han caído varios suscriptores y con ustedes este jennifer también va si ellos tengo bastantes suscriptores y ellos me están ayudando algunos y otros me están ayudando mmm bueno o sea lo va ahorrando verdad ya después porque si igual también al final de todo toditito lo que se va a hacer entregaremos cuentas ahí para que vivan felices ella con su hermana y no tengan más problemas y que las hagan de menos ni anden en la calle y todo eso igual yo como les dije la vez pasada yo les hice este vídeo a ellas y diciendo que necesitan algo porque de verdad lo necesitan porque es triste va que dos jóvenes y ah ni a carla vaya don chaías tiene si son 200 dólares los que tiene jennifer ahí aguardado que yo le dije que lo que le estén mandando que lo esté aguardando para ir comprando así poco a poco yo solo compré los materiales que les empate ajá y este Evelyn vuelvo a repetir ahí su número para que algún otro que no lo haya podido ver el vídeo anterior lo pueda ver y sigan ayudándoles ahí pues 503-73-72-08-74 repítelo solo el número normal 73-72-08-74 mmm vaya el suyo Jennifer 77-40-63-72 77-40-63-72 vos con el sal tuyo 79-57-16-33 79-17 79-57-16-33 vaya doña foifa usted no lo quiere dar doña foifa jaja don foifa pues yo creo mario me lo puedo hacer 73-10 39-98 mmm va 73-10-39-98 va voy a volver al tuyo también ahí por alguien que quiera aportar ahí para la causa de Jennifer y Evelyn ahí métete tu whatsapp no tengo un whatsapp no tengo aquí el whatsapp mi teléfono que es donde por ese medio aquí está a ver el de la Laila permítame miren ese es el de la Laila miren 70-89 70-89 70-89 70-04 por si preguntan por qué le dicen popi no vamos a ver por qué le dicen popi verdad pero pues sí yo te he puesto popi yo te he puesto popi va a decir que ahí está el número de la Laila y conejo vos que quieres dar el tuyo que reiniciaste tu teléfono y casi no te han caído el suscriptor me han caído algunas ahí pero es que no me puedo dar el número mira bien ahí aclararle a los suscriptores de que ya me han dado el 73 el 73 si bueno anda aquí va no me voy a buscar el otro ni a Carla antes de todo puede dar ahí su número para que se contacten ahí también usted por el que no ha visto el video anterior 77-21-98-20 es mi número de llamada 77-21-98-20 porque es el número de ella que solo llamada a ella no le gusta usar whatsapp porque como no puede también no puedo y no tengo y el de conejo es el de conejo 77-61-75-19 vale ese es el de conejo ese es el número que voy a dar ahí me va a disculpar no mejor me caí si bien ella hace 73-11 pero esa ya no voy a tener ese ya no sirve va ese es el que va a dar ahorita la la ceci bueno a mi eso le gusta va es que está el dinero que me han mandado los suscriptores y un suscriptor que me mandó lo ocupé para comprar comida porque no tenía de ahí a eso lo compré compré mi comida para estar... y para estar comiendo yo a mi hermana y muchas bendiciones a todos los suscriptores que me están apoyando y aquí lo tenemos a decirle el dinero porque tampoco ya no pueden dar el dinero así verdad y aquí está invertido una parte del dinero así que ahí está invertido una parte del dinero que han comprado apenas una docena muchas gracias ahí al suscriptor que me mandó esto y con eso que tiene ahí van a juntar otro más y ahí van a empezar a comprar ya las cosas verdad y el tío o sea don Chahia se está encargando de todo eso así que muchísimas gracias a todos los suscriptores que están apoyando a Jennifer y a Evelyn hermana que está por ahí así que muchísimas gracias y a los que quieran seguir apoyándolo a los que quieran seguir apoyando a Jennifer y a Evelyn pues háganlo si tiene voluntad porque ellas son menores de edad y no tienen para dónde ir y Diosito le multiplicará todo lo que están haciendo por ellas todos a su bebé a la preciosa a la bebé a la bebé que también ella le puede ayudar sí ya dio el número todos los melos agradeciendo a los suscriptores ayudarle a ella pues así le sacarle lo que le manda y dárselo ahí sí 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 y usted no voy a agradecer a todos los melos de corazón a los suscriptores que le están ayudando a Jennifer sabiendo que es para una buena obra y que Diosito lindo lo bendiga y que Diosito lindo lo bendiga y yo sé que Diosito lindo se los va a multiplicar porque lo hacen de todo corazón este como dice un dicho bueno y un dicho digo va que he escuchado de que aunque sean 10 dólares 5 dólares 2 dólares pues sean bienvenidos porque es su voluntad y Diosito lindo se los multiplica gracias allí mis amigos bendiciones y pasen un buen día bueno entonces allí juntos aquí y quiero ver la dejo en la calle la dejo en la calle sin poco sin trastes sin chanta está bien timada como dice usted gracias a Dios gracias a Dios es que Dios lo ha mandado a usted ay calmate Mónica gracias a Dios por todo lo que no lo que tiene en la mesa la bolsa clarita calmate Mónica ajá como hoy le quitaron la bomba verdad usted ya vamos a pasar por ahí pobrecita entonces Jennifer algunas palabras digo Evelyn perdón algunas palabras ahí para todos los escritores que la están apoyando en la causa de o sea Jennifer y Evelyn pues yo le agradezco a los escritores que poquito a poquito nos van a ir ayudando más para hacer la casa nosotros para pasarlos allí porque como hay mucho problema allí con con el terreno ese y la casa por eso y aún siguen peleando usted con las cositas que dejó niña Luisa o sea por ejemplo el chinero o sea las cosas que le dio el canal del celular 4k por ahorita no están diciendo nada pero como la estaban peleando yo le dije que se llevaran las cosas para que no hubiera más problemas le dije yo si como se lo dije yo como se lo dije yo le aconseje a Jennifer de que no que no le diga nada y que dejen las cosas porque como dice el dicho verdad Dios tarda pero nunca olvida hoy son ustedes mañana pueden ser ellos quien necesita ya primero Dios pues ya teniendo su casita ellas van a poder visitar ya primero Dios yo yo falto a ver a ver bueno entonces nosotros nos regresamos en el siguiente video cuando ya vayamos para la casa yo pero mire el 3 de abril vamos a tener un evento pero usted va a estudiar cada día semana no porque fuera bueno que fuera con nosotros no porque no porque pero bueno hay si no hay clase ese día porque no nunca sabe le invitamos a que vaya al 3 de abril al evento con nosotros que vamos a tener allá así que allá le invitamos hoy y le esperamos así que regresamos en el siguiente video cuando ya vayamos para la casa a ver a ver a ver a ver a ver